Irán está en camino a finalizar su parte del acuerdo nuclear con sus socios internacionales. El Consejo de Guardianes del País ratificó y aprobó el acuerdo revisado anteriormente por el Parlamento iraní. La mayoría de los miembros del Consejo considera que el acuerdo no viola ninguna ley constitucional. Esta aprobación constituye el último paso antes de su implementación oficial. Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se convertirá en ley el 19 de octubre.